Muy bien, vamos a dialogar para el portal derf.ar con María José Barrios, quien es secretaria de organización de FESTRAM, de la federación que nuclea a los sindicatos de trabajadores municipales. Andrés Batistela, te saluda, ¿cómo estás? Buen día, Andrés, a vos y a tu audiencia. Bueno, con buenas noticias, porque finalmente los trabajadores y las trabajadoras municipales han acordado, iba a decir la política salarial, pero en realidad es, ante la inflación imperante, la actualización de los salarios. Sí, totalmente. No solo logramos actualizar la política salarial que ya habíamos firmado, la política salarial 2022, sino que también logramos un incremento de esa política salarial que supera altamente la inflación. Así que se acordó de ambas partes a través del diálogo y el consenso, eso fue consensuado, algunas reuniones previas, la verdad que con mucha predisposición de las partes, ¿no? Para terminar un año sin ningún conflicto. En dos tramos, este acuerdo para cerrar la política salarial, el primer tramo es con un 21% en el mes de diciembre, que ese 21% incluye ese 5% que estaba pactado en el acuerdo paritario, y sí un 5% en el mes de enero, que eso estaría compensando algo que nunca hemos conseguido, que es actualizar la política salarial 2022 para darle inicio después a la nueva política salarial el año que viene. Claro. Otra cosa importante que también quedó plasmada en el acto es que las partes acordaron volver a reunirse el día 23 de febrero para comenzar la discusión sobre el salario, la política salarial del año 2023, eso es muy importante, también ya hay una fecha de inicio del diálogo, y eso es muy superador para nosotros. Claro. Iba a decir, María José, que esto habla a las claras de algo que está pasando, creo, en todos los niveles, que tiene que ver con que, en este caso, municipios y comunas tienen recursos, o han visto aumentar sus recursos durante el año, pero los salarios de trabajadores y de trabajadoras se quedaron desactualizados. Sí, totalmente, y eso que nosotros, municipios y comunas, había logrado siempre un acuerdo más superador que el empleado público, siempre hemos logrado unos puntitos más, sí creo que hubo desde la provincia también una predisposición a ponerse a la altura de la necesidad de los trabajadores, que era algo que nosotros veníamos reclamando hace un montón de tiempo, y creo que se pudo equiparar estos ofrecimientos en todos los sectores, y para nosotros fue realmente positivo, la verdad que terminamos con un 102% en el acuerdo que supera ampliamente la inflación, inesperado también, muy inesperado el hecho de que hayan escuchado nuestra propuesta y que se hayan tirado esas cifras tan superadoras. Claro. ¿Esta última actualización va a estar incluida en la liquidación del medio aguinaldo? Sí, totalmente, es algo que es específico en el AITA, pero que nosotros vamos a ir reforzándolo a medida que se vayan abonando el aguinaldo, porque de hecho muchos ya fueron liquidados, por eso también está la posibilidad de una planilla complementaria, para que puedan aquellos que ya abonaron el aguinaldo puedan pagar la diferencia, porque claramente va a haber una gran diferencia con los ingresos del aguinaldo, así que también me parece que la necesidad que tenía la federación era, primero, mantener la unidad de los trabajadores en cuanto al reclamo, el poder meter dinero en el bolsillo de los trabajadores en una situación de crisis tan importante, y haber superado la inflación, bueno, fue casi inesperado, pero algo que nosotros venimos luchando desde hace tiempo con nuestra negociación de paritaria. Claro. María José, y resuelto lo salarial en el horizonte, ¿cuáles son los objetivos que se traza FESTRAM? Muchos, o sea, hay mucho trabajo para el año próximo, obviamente nos preocupaba muchísimo lo salarial, porque es algo que es urgente y necesario, la recomposición salarial para los trabajadores, fue un año difícil en cuanto a la apertura de paritaria, y nosotros, nuestro principal objetivo es sostener y mantener el espacio de discusión salarial, porque si bien hay un mínimo garantizado, todos los sindicatos de base pueden superar los acuerdos paritarios que firma la federación, y eso es más que importante. Es un trabajo que estamos haciendo en todo el territorio, con todos los sindicatos, para poder acompañar a los trabajadores en las distintas necesidades que van surgiendo, y reclamo de los compañeros y compañeras en toda la provincia. Así que, obviamente, la situación de IAPO, de la caja de jubilaciones, nuestra lucha de, a veces, la no aplicación correctamente de los únicos acuerdos paritarios, de los únicos representantes de la paritaria, la ley de paritaria, que es FESTRAN, nos lleva tiempo y trabajo en los distintos espacios, y con y para los compañeros. Pero, sin duda, la política salariana es lo más importante, si nos urge también toda la problemática del IAPO y de la caja de jubilaciones, también del funcionamiento de los comités mixtos, que nos sirve para hacerle frente también a toda esta crisis, podría llamarse de salud o sanitaria, que tiene la provincia. Esto de IAPO que mencionaste, y toco de oído, pero de oído de verdad, porque me lo dicen los propios afiliados, que se dejó de cubrir algunas prestaciones, que no se consiguen más los medicamentos que antes sí. ¿Cuál es el panorama, cuál es el diagnóstico al respecto? Y nosotros estamos trabajando en una mesa de diálogo con directivos del IAPO, y la verdad que canalizamos mucho de las distintas inquietudes que van llegando de los compañeros y compañeras, pero necesitamos que esto no sea una medida, porque hay casos de extrema necesidad, como medicación que vos decís, hay medicación oncológica, hay casos urgentes, cirugías que ameritan un tratamiento inmediato, y no podemos estar interviniendo en esas situaciones con lentitud o toda la burocracia que lleva el poder afianzar esos reclamos cuando hay compañeros y compañeras que mueren en el trayecto. Entonces, es muy difícil, la problemática es muy difícil, no solo hay cuestiones que no cubren, medicaciones que no cubren, cirugías que no cubren, sino que también aumentan los aranceles de las órdenes de salud, de los bonos, y la verdad que cada vez tenemos que abonar más plus y hacerles frente a un montón de situaciones ante la falta de recursos que nos generan mucho malestar, inclusive intranquilidad por parte de aquellos, te digo, aquellos compañeros y compañeras que transitan situaciones críticas de salud. Así que estamos alerta, expectante, trabajando en eso, pero nos gustaría otra respuesta y otra predisposición también, diríamos. Claro, pero ¿hay hasta el momento algún tipo de explicación de por qué ha comenzado a suceder? Propio del funcionamiento y de la decadencia por ahí que tienen las obras sociales, pero me parece que no es una respuesta que esté a la altura de la necesidad de quienes nos toca atravesar situaciones difíciles y que son muchos, entonces trabajamos arduamente en eso, mantenemos reunión con los directivos, tenemos compañeros que intervienen en las distintas problemáticas y agilizan toda esa burocracia, pero reitero y lo digo, no es algo que debería funcionar así, o sea, quien tiene un problema y es de urgencia se tiene que canalizar desde IAPOS de manera inmediata, sin ningún tipo de burocracia, porque a veces cuesta la vida ese tiempo, entonces tratamos de que sea otro el funcionamiento y que el acceso que puedan tener los trabajadores a sus derechos, porque son derechos. Seguro. María José, te agradecemos por este tiempo y seguimos en contacto. Bueno, a ustedes, que tengan buen día. Chau, chau.